Sí, la desregulación emocional es un patrón donde las personas tienen dificultades para lidiar con sus emociones. Sí es cierto que es un tema tabú, que no se habla mucho y que es importante que hablemos. Autodaños, autolesiones, intentos de muerte y que aumentemos conductas habilidosas que tengan la misma función. Nuevo bloque de Meridiano 64. Bueno, los accidentes en la provincia de Córdoba se llevan una cantidad catastrófica de vidas, casi una pandemia. Y algo de lo que no se habla nunca también que es el suicidio. Para esto hemos invitado a una especialista que es Anesh Basek, con quien vamos a hablar sobre cómo detectar la intención suicida de una persona, cómo abordar una depresión y qué se puede hacer al respecto. Anesh, ¿cómo estás? Muy buenas noches, gracias por venir. Hola Gabriel, muchas gracias por la invitación. Lo decíamos recién, se suicidan casi tantas personas como las que mueren en accidentes de tránsito y el suicidio es un tabú, de lo cual no se habla. ¿Por qué es esto? Sí, estábamos viendo que este año, en lo que va del año en Córdoba, entre enero y junio, se mataron 141 personas. Están reportados de esos suicidios, o sea que el número es mayor, ¿no? Y durante el año pasado hubo alrededor de 290 muertes por suicidio. A las personas nos cuesta hablar de suicidio y nos cuesta también saber cómo abordar el tema. Si bien es un tema que es complejo, es delicado, hay que ver de qué manera abordarlo y cómo. Pero sí es cierto que es un tema tabú, que no se habla mucho y que es importante que hablemos. Es importante que hablemos, es importante que conozcamos a dónde la gente puede dirigirse, que sepamos que surge a veces como una idea de solución de un problema, cuando en realidad es mucho más complejo que eso y donde en realidad ese problema que en un momento puede vivirse como insoportable, interminable, inescapable, hay alternativas, hay otro modo de resolverlos, hay otras cosas que se pueden hacer si pasamos esa crisis. Entonces, es importante para cualquier persona que cuando está viendo como algunos signos, en alguna persona cercana, conocido, por ejemplo, si bien no hay un síntoma patognomónico de suicidio, es decir, no hay un signo que uno dice, ah, bueno, porque está pasando esto, significa que va a suceder. Pero sí hay indicadores que nos pueden orientar y nos pueden guiar para llamarnos la atención. Contanos cuáles son esos indicadores, cómo podemos darnos cuenta. Hay indicadores directos e indirectos y hay eventos precipitantes. Indicadores directos es que una persona esté haciendo una comunicación suicida, que una persona esté diciendo, me quiero matar, tengo este plan para matarme, tengo vidas de muerte. Indirectos son la desesperanza, cambios significativos en el sueño, una persona está durmiendo muy poco, mucho, irritabilidad, inquietud, comentarios como de que se está sintiendo una carga para los demás, aumento en el consumo de drogas. Y también hay factores precipitantes, por ejemplo, un alta, el alta reciente de una hospitalización, una pérdida significativa, un diagnóstico de una enfermedad mental o enfermedad física, pueden ser también eventos precipitantes. Entonces, cuando uno ve esto, cuando uno está cerca de alguien que tiene estos signos, es un buen momento para poder hacer una pregunta, para poder preguntar abiertamente. Digamos, preguntarle a la persona o pedir ayuda a un profesional. Pueden ser las dos cosas. Ahora, mano a mano tenés a la persona. Entonces, cualquiera de nosotros podemos acercarnos a esa persona y decir, primero preguntar, ¿estás pensando en matarte? ¿Apareció la idea de matarte? Es una pregunta difícil, ¿sí? La charla suicida es difícil, es difícil para cualquier persona. Para los terapeutas es difícil y muchas veces un terapeuta que no tiene por ahí el recorrido y la formación para trabajar, por ejemplo, con modelos que tenemos pacientes con intentos de suicidio, se hace difícil. De todos modos, es fundamental la pregunta, ¿no? Entonces, ¿pensaste en matarte? ¿Tuviste la idea de matarte? Porque esa sola pregunta puede ser como, puede descomprimir, ¿no? Algo que estaba ahí tenso. La persona tiende a aislarse, ensimismarse, a estar muy abrumada con la idea de la mente. Entonces, ya la sola pregunta a veces ayuda como a descomprimir, ¿no? Surgen muchas preguntas para hacerte, Anesh. Esto puede tener que ver con alguna situación de no poder salir de alguna adicción. Y también, sí, en esas estadísticas que vos mencionaste, 290, creo que eran los del año pasado, si se puede poner algún grupo etario como mayoritario en esta situación. Mirá, lo que te puedo decir es que las personas, a ver, yo trabajo desde un modelo que se llama terapia eléctrico-conductual, ¿sí? Que es un modelo que tiene evidencia para el abordaje de personas con ideación suicida. Y lo que propone este modelo es, lo que se ve como patrón común, es la desregulación emocional. La desregulación emocional es un patrón donde las personas tienen dificultades para lidiar con sus emociones y para poder decidir cómo actuar frente a impulsos intensos y emociones que se viven de un modo intenso. Entonces, personas que presentan desregulación emocional, más allá del diagnóstico que puede aparecer, muchas veces coincide con el trastorno bipolar, con el trastorno límite de personalidad, ¿sí? De todos modos, la desregulación emocional sería el patrón principal a trabajar, ¿bien? ¿Esto se puede hacer con medicación o es con psicoterapia? Mirá, para trabajar la desregulación emocional, lo fundamental es la psicoterapia, ¿sí? ¿Por qué? Porque no hay una medicación específica para, por ejemplo, el trastorno límite de personalidad, como si lo hay para otro tipo de trastornos, como el trastorno bipolar, que la medicación es lo fundamental, ¿no? En la desregulación emocional, lo principal es la terapia, no cualquier terapia, sino una terapia que pueda trabajar con la idea de muerte, con las conductas problemas, disminuir esas conductas problemas y a la vez que se entrenan habilidades. ¿Qué significa eso? Es, de algún modo, lo que trabajamos con los pacientes es, necesito, y vamos a llegar al acuerdo de que frenemos con este tipo de conductas, autodaños, autolesiones, intentos de muerte, y que aumentemos conductas habilidosas que tengan la misma función. Porque muchas veces la conducta autolesiva, lo que persigue, en realidad, la función que tiene, es de encontrar algún alivio, ¿bien? No cualquier persona que tiene una conducta autolesiva quiere matarse. Bien, es para, a ver si es correcto preguntarlo de esta manera, pero puede haber cosas que sean para llamar la atención, para dar a conocer alguna situación problemática y no necesariamente conduzca a lo otro, o puede estar ligado. Bien. A ver, ¿alguna autolesión que sea lo previo a un suicidio o la autolesión quede en la autolesión? Bien, mira, por cada persona que se suicida, esto es algo de la OMS del 2014, por cada persona que se suicida hay entre 10 y 40 intentos de suicidio y más de 100 personas que pensaron en matarse. Entonces, hay conductas autolesivas con intencionalidad suicida, es decir, hay personas que llevan adelante una conducta autolesiva que al momento de comenzar con esa conducta tienen en mente la idea de me quiero matar y hay personas que tienen conducta autolesiva sin intencionalidad suicida. ¿Qué significa esto? Que esa conducta sirve para, por ejemplo, regular una emoción, ¿sí? Que sirve para calmarme en ese momento, ¿bien? Entonces, es algo que le funciona y a la vez es algo que hay que trabajar y que hay que cambiar. ¿Bien? ¿Por qué? Y siempre tenemos que prestar atención e intervenir cuando alguien está con conductas autolesivas porque aparecen en la historia de la persona, digamos, algo significativo que puede ser un factor de riesgo para que haya un suicidio consumado más adelante. ¿Puede tener alguna incidencia la situación económica que se está viviendo? Digamos, la crisis, gente que se queda sin trabajo, empresas o fábricas que cierran. Esos serían eventos precipitantes. ¿Viste? Esto que yo te decía de indicadores directos, indirectos, hay eventos precipitantes. Ahora bien, no hay una única causa por la cual una persona se suicida, ¿sí? El suicidio es un fenómeno complejo multicausal. Entonces, si bien puede que haya una situación en ese día que fue... Que rebalse, claro. Sí, pero no va a haber una sola causa. Y de hecho hay tantas causas como personas existimos, digamos. Entonces, puede ser un evento precipitante, no es suficiente, no explicaría un suicidio. No sé si tenés en claro alguna estadística respecto a la edad, si es preponderante en alguna edad y si también lo es en alguna situación económica o es transversal en toda época y en toda edad. El suicidio existe desde que existe la humanidad, ¿sí? Sí es cierto que la juventud es un grupo etario de riesgo, al igual que las minorías, ¿sí? Porque por los factores de tesoro a los cuales se enfrentan. Hay un estudio del 2004 que hablaba que el 20% de los estudiantes secundarios que se entrevistaron durante el año anterior habían pensado en matarse. O sea que son números altos. Puede aparecer en cualquier contexto socioeconómico, en cualquier lugar. De hecho, cualquier persona en alguna situación de un dolor emocional muy intenso que lo vive, como te decía hace un rato, ¿no? Como un dolor que uno vive como inescapable, insoportable y que no va a terminar, puede tener la idea. No cualquiera lo lleva a cabo, claramente, pero sí que uno puede tener incluso el pensamiento, ¿no? Entonces, por eso es tan importante, además, por ejemplo, de preguntar, el poder acompañar, digamos, ese dolor, ¿no? ¿Sentís que está la salud capacitada al respecto y están los recursos necesarios? Se me viene a la cabeza la chica que fue violada por Diego Concha y luego decidió quitarse la vida. O sea, quizás si esta persona hubiese tenido el apoyo necesario por parte del Estado, quizás hubiese sido otra la situación, ¿puede ser? Mirá, hoy por hoy hay un programa de prevención del suicidio acá en Córdoba que a cargo de Alejandra Rossi, que tiene un equipo de gente que trabaja muy comprometidamente, ¿no? Y un poco siguiendo la ley nacional, se está trabajando en la prevención, en la asistencia, en la capacitación, digamos, ¿no? Porque la idea es que se puedan, los profesionales de primera línea puedan tener más capacitación y más recursos para disuadir o ver cómo intervenir, no necesariamente que llegue a un especialista, ¿no? Entonces, creo que hay muchas cosas que se están haciendo, también ahora está la línea de atención. Entonces, creo que hay cosas que se están haciendo, digamos, si bien por ahí mi ámbito donde yo más trabajo no es en el consultorio con el paciente, ¿no? Entonces, lo que sí te puedo decir es que eso, nosotros somos 30 profesionales en Fundación Validar que todos los días trabajamos con consultantes que tienen ideas de muerte o que acaban de tener un intento de suicidio o que tienen múltiples internaciones, digamos, en muy poco tiempo. O sea que es bastante normal. ¿Cuántos llamados reciben ustedes por día, aproximadamente, como para sacar una estadística? Tendría, y nosotros tenemos por lo menos, podríamos tener, porque en realidad tenemos que ir viendo cuántos podemos tomar por semana, pero más o menos hay 5 o 6 solicitudes de entrevistas de admisión por semana. Entonces, hay mucha demanda, y bueno, y es importante poder, digamos, justamente como es un fenómeno tan complejo, es importante poder abordarlo en la medida de lo posible desde enfoques que están basados en la evidencia, digamos, y que dan muestra de que funcionan, sirven y ayudan a que la vida pueda, a que la persona pueda mejorar su calidad de vida y pueda tener una vida que valga la pena ser vivida, digamos. Ahora, licencia, ¿cómo podemos detectar, no sé, banderas rojas o situaciones de alerta ante, por ejemplo, depresiones y cuestiones que nos puedan llevar a esto? ¿Cómo lo aconsejaría usted que se pueda hacer? Yo volvería a esto de tener presente, primero el preguntar, ¿no? ¿Por qué? Porque si vos me decís depresión, por ejemplo, y posiblemente, lo que a mí se me ocurre es, alguien que está viendo que un familiar está ensimismado, encerrado, que perdió las ganas, la energía, el placer por las cosas, que se va aislando, y entonces uno se preocupa, dice, ¿está pensando en matarse? Entonces, lo primero que te diría, teniendo en cuenta esto, ¿no?, de falta de placer, de dormir mucho, de irritabilidad, de inquietud, ¿no?, o de aumento de consumo de sustancias, o de hacer comentarios como que estoy siendo una carga para otros, y ni hablar, si hay algún comentario de, mejor, estaría muerto, ¿cómo no me muero? Lo primero es preguntar, ¿no?, es preguntar abiertamente, después es escuchar activamente, es decir, es una escucha validante, es, quiero saber, ¿sí? No es una escucha de, no me vayas a decir que te querés matar, ¿no?, porque eso puede cerrarlo al otro, ¿no? Después también tenemos, lo que podemos hacer es disuadir, es decir, proponer en ese momento alternativas, ¿no?, proponer alternativas, bueno, a ver, este problema, en este momento, y este dolor emocional tan intenso, está pasando ahora, en este momento es transitorio. No significa minimizar el problema, porque la causa que esté teniendo la persona en este momento es válida, porque es lo que le pasa a esta persona, ¿sí? No hay causas más importantes o menos importantes. Ahora, sí de algún modo lo que podemos transmitir es la idea de, en este momento, este dolor está siendo insoportable, ahora, ¿bien? Necesitamos atravesarlo, necesitamos pasarlo, porque quizás en dos horas y media, este impulso de matarte pasa. No significa que va a estar todo bien, que va a mejorar y que se van a resolver los problemas de la vida, pero sí que pasa este impulso y nos da la posibilidad de seguir trabajando. Después también tenemos que tener presente el referir a espacios que estén capacitados, ¿no?, a profesionales, a centros de salud, y acompañar. También es importante que uno, cuando pudo tener esta charla con alguna persona, que después manda un mensaje, ¿no?, el que, quien te esté teniendo la idea de muerte, que se sienta acompañado, apoyado. Y hay veces con un mensaje, con decir, che, ¿cómo te fue?, ¿cómo estás?, estoy acá, ¿querés que pase? Digamos, es como que todo eso ayuda, ¿no?, a disuadir, a prevenir, a acompañar, a hacer algo que funcione y que es efectivo. También se lo escuchó esta mañana a la Obispo de Córdoba, Rossi, hablar de las apuestas online y de que muchas veces ha llevado a muchos chicos a quitarse la vida por alguna situación de haber endeudado a sus padres de una manera impagable y no querer decirlo. ¿Se puede dar esto también y cómo trabajarlo, sobre todo también empezar por las escuelas? A ver, tener una deuda, tener una deuda, no poder hablar de eso, no encontrar solución, cumple estas características que yo te digo de un evento precipitante. No puede que me entere que de repente debo 25 mil dólares y que ante eso es, mejor me mato. Que aparezca ese pensamiento como una solución, ¿bien? Ahora, no es una solución, es como una solución permanente a un problema que es transitorio, ¿bien? Entonces, puede que sea un evento desencadenante, al igual te diría que lo haya dejado la pareja, o otros factores estresantes en la adolescencia, que es una etapa compleja, ¿no? Como el bullying, ¿no? Como no pertenecer a un grupo o como situaciones de sentirse apartado, ¿no? Entonces, puede que ante esas situaciones aparezca la idea y de nuevo, de la manera que hay que intervenir es acompañando y generando lugares de escucha. Entonces, nosotros tuvimos la hermosa experiencia de ir a dos colegios, un IPEM, dos o tres escuelas fuimos, porque los profes nos pidieron ir a hablar un poco de regulación emocional, de conducta autolesiva, de qué podían hacer, porque ellos decían, de hecho una profe de filosofía se capacitó con nosotros en la especialización que hacemos porque quería saber cómo ayudar a sus alumnos. Entonces, un poco lo que nos contaban los docentes y los profesores era que se ven sobrepasados. Se ven sobrepasados, no saben cómo acompañar y no saben qué hacer. Entonces, en esto que vos decías de las escuelas, sí, es un muy buen espacio para poder brindar capacitación, para poder orientar sobre cómo hacer esta escucha a los adolescentes y cómo redirigir de nuevo a lugares que puedan trabajar. ¿Y qué incidencia puede tener la existencia inauténtica que se está teniendo y viviendo a través de las redes sociales? Y mirá, a ver, los adolescentes necesitan un... todos necesitamos, ¿no? Los adolescentes necesitan pertenecer. Hoy por hoy esto de pertenecer va mucho por las redes sociales, pero cualquier persona necesita esta sensación de pertenencia. De hecho, hay un autor que se llama Joyner que explica un poco por qué la gente se mata y habla de que el no sentirse parte, el sentirse separado, el no tener un grupo de apoyo, de sostén, de soporte, sumado a la idea o a la sensación de ser una carga para los demás y cierta capacidad suicida es un combo, digamos, que colabora con que una persona piense o tenga la idea de matarse. Entonces, hay veces que lo virtual puede ser un grupo de sostén porque hay veces que un adolescente puede que en su colegio esté siendo víctima de bullying y que en las redes esté teniendo un grupo con el que juega, donde se siente parte, donde se siente entendido, ¿sí? Y hay otras veces que las redes pueden ser grupos de hostigamiento, de fotos, imágenes. Entonces, va a depender del contexto y de la situación en realidad, ¿no? Vicencia, le agradecemos por haber formado parte de Meridiano 64 y quedan las puertas abiertas, naturalmente. Muchas gracias, Gabriel. Hacemos una breve pausa, ya volvemos. Gracias. 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 Gracias.